... Para entender la evolución de las especies, lo primero que tenemos que hacer es conocer la evolución de su ecosistema. Para eso os voy a llevar a un sitio donde nos van a explicar cómo ha cambiado el mundo durante millones y millones de años. No se toca. Son impresionantes. Sí, sí, son grandes. ¿Esto qué es? Pues mira, esto es un mastodonte. Un animal que se extinguió por no adaptarse al medio hace 10.000 años y que vivió en Ciudad Real, que es donde hemos encontrado una gran cantidad de fósiles de este animal. O sea, que un mastodonte es como un elefante. Tienen ancestros comunes. Y esto estaba en Ciudad Real. Y estos han vivido en Ciudad Real, España. O sea, que en España había elefantes. En España ha habido muchos elefantes, efectivamente. Los fósiles son el retrato de cada momento de la historia de la Tierra, que es larguísima. Todas las rocas que te vas a encontrar tú en el campo son mucho más antiguas que toda la historia de la humanidad y su estilo. ¿Pasamos a la tele? Sí. Mira, Frank, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Un tiempo inimaginable, tiempo geológico. Bueno, nosotros vamos a hablar solamente hace 250 millones de años. Te voy a contar la historia de las placas tectónicas de la Tierra, pero solo ese periodo. En ese momento, todos los continentes de la Tierra formaban uno solo, que se llamó Pangea, que quiere decir la Tierra. Ese gran continente se separó en dos. Una parte al norte se llamó la Eurasia, donde, por cierto, estaba España. Unía lo que hoy es Asia y América del Norte y Europa. Y al sur, un supercontinente que se llamó Godwana. Fíjate que Godwana unía entonces América del Sur, África, India, lo que hoy es la Antártida, que entonces no estaba cubierta de hielos, y lo que ahora, hoy en día, es Australia. Teóricamente, el primer marsupial nació en Sudamérica. Pero, claro, esa es la conexión. Como si dijésemos, la conexión viene desde esta época. Desde esta época. Todos esos animales fueron transitando a través de continentes que entonces estaban unidos. y, finalmente, fíjate lo que ocurrió. La evolución de la tectónica de placas hizo que primero se separaran, como ves aquí, América del Sur y África e India, y la Antártida y la Australia posteriormente. La evolución siguió y, finalmente, vemos los continentes como aparecen hoy, con Australia por un lado, la India unida a Asia, África, la Antártida y América del Sur y unida a América del Norte. Esto es la situación de hoy en día. Lo que tenemos ahora es solo otro instante en la historia del mundo. Que nosotros le damos mucha importancia porque es el instante del hombre. Pero el instante del hombre es solo eso, un instante. Dentro de 250 millones de años, España estará más o menos en el Ártico. Se unirá toda África con Europa y no existirá el mar Mediterráneo. Me acabas de destrozar un negocio. Porque yo iba a montar un chiringuito en Málaga y ya si se va a acabar el mar Mediterráneo, ¿para qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!